a las 4 y 40 pm estoy yendo a recoger a mi princesa del colegio aquí ya estamos llegando al colegio mi vida debe estar ansiosa esperándonos llegamos Sophie estoy llegando por mi princesita y ahí está jugando la bebé está toda despeinada no me ha visto todavía ay ya me vio la bebita mamá si pepita vamos a donde mamita mira quien está ahí mamá vamos a donde mamá vamos a donde mamá mi amor a ver vamos a subirnos al carro bebé sube hay agua ¿quieres agua? ¿quieres agua mi amor? subete a tu silla bebé ¿qué encontras? chitos allá en la casa mi amor pero subete vamos a subirnos a la casa ¿qué tendrás que ir a la casa? vamos a ir a la casa aquí estamos llegando al conjunto a la casita ya están decorando todo de navidad y mi preciosita está en su silla muy viciosa esperando a ver a mamá llegamos Sofí llegamos a tu casita amor llegaste Sofí ¿dónde vas amor? ¿abrimos? ¿vas a ver a mamá? ¿vas a ver a mamá? ¡Sofí! ¿dónde está mamá? te mojaste Sofí te mojó en el carro que quería tomar agua besito a mamá besito a su mamá besito a su mamá besito a su mamá 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 saca dos cucharas Sofí para comer ¿qué? sopa mmm mmm que rico ¿cómo come su sopa? mmm muy bien Sofí está tomando sopa ¿de qué preparó papá? que rico ¿cierto Sofí? que rica la sopita de papá de la sopita de papá no como de la sopita de papá es